En un operativo organizado por los diferentes cuerpos de seguridad se llevó a cabo la incautación de panelas de cocaína, asimismo de varios vehículos inmersos en el hecho. Se acaba de dar un golpe duro a esta mafia que pretenden mediante la imbricación de elementos foráneos como son elementos colombianos, como son elementos de Estados Unidos, que son unos los primeros los delincuentes que producen la droga en mayor cantidad y volumen a nivel mundial, Colombia, y otro el mayor consumidor que son los de Estados Unidos. Y pretenden utilizar los espacios aéreos, terrestres o acuáticos de nuestra patria. Pero aquí está este cuerpo de inteligencia de investigaciones que le dicen no, alto al narcotráfico. El responsable del 6CPC en la región explicó cómo fueron los procedimientos. Esta investigación se llevó a cabo en conjunto con la Dirección Nacional contra Drogas de nuestro Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, donde a través del ciudadano ministro y el ciudadano director, comisario Douglas Rico, ya teníamos un mes haciéndole seguimiento a esta poderosa organización, hasta este fin de semana, donde en ese trabajo conjunto y las investigaciones que se llevaban, se logró el desmantelamiento de la banda y la incautación de 338 panelas de cocaína de alta pureza para un total de 388 kilogramos. Así mismo se logró la incautación de una gran cantidad de bienes y vehículos, seis vehículos de lujo, igualmente una moto de agua y otros bienes inmuebles. Se le ha dado un duro golpe a una banda denominada la banda Los Seniors, integrada por seis sujetos, de los cuales dos se encuentran detenidos e identificados bajo los nombres Jaime Álvaro Rodríguez Pizarro y Alexander José Ramírez. Es importante destacar que los diferentes cuerpos de seguridad se encuentran desplegados en los 11 municipios con el objetivo de garantizar la paz y la tranquilidad en la entidad. En la cámara de Jesús Golindano, Alexis Pichardo, Óptica Nacional.